Con decirte que, próximamente, es muy probable... En exclusivo. En exclusivo. No, no. Y en exclusivo porque a lo mejor no lo sabes. Ok. Bueno, sí, la Kings League sí la ves, ¿verdad? La conozco, la Kings League. Ok. ¿Quién es tu equipo? No tengo un equipo. ¿Cómo se llama de los porcinos? Porcinos, el de Ibai. Sí, hombre. Donde acaba de regar Ronaldinho Gaucho. Ah, bueno. Dijo que no lo pusieran a correr. Ah, bueno. Ronaldinho Gaucho acaba de comprar una franquicia en la MSL de Las Vegas. Entonces... ¿La MLS? No, M-A-S-L. La Major Arena Soccer League de los Estados Unidos. El fútbol rápido. Ok. Seguramente, la próxima temporada, si todo sale bien, va a ser el equipo de Las Vegas. Entonces, Las Vegas es lo más probable que, como está cerca de Chihuahua, sea parte de la conferencia donde está ahorita el Savage. Ok. Entonces, ya sabes a dónde voy. Ok. Ronaldinho. ¿El próximo director técnico del Chihuahua FC? No. ¿Sí? No, Chihuahua FC es el otro. Sí, ya sé, ya sé. Sí, ya sé. Pero, o sea, se está especulando así también por allá. Se hace ratillo, ¿no? Ya, ya, ya. La más chiste lo que no. Pero sí. Seguramente, Ronaldinho va a estar visitando Chihuahua para promocionar. Obviamente, pues, este es tema de mercadotecnia también. Claro. O sea, de que voy a visitar. ¿Ustedes creen que contrataron a Ronaldinho en la Kings League para jugar? Dos millones de personas. El top, el pico máximo. Pico máximo, dos millones de personas. Qué locura. Ajá. O sea, ¿ustedes buscan una Kings League con la liga? Bueno, no, no. Bueno, no, no. No, esta liga ya tiene más de 30 años, 50 años, ponle. O sea, tiene mucho, mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia con la Kings League, por ejemplo? Pues, la Kings League es de... En cuestión de mercadotecnia. Porque entiéndole el... No, de mercadotecnia, no. Están locos esos. O sea, es impresionante la mercadotecnia que tienen. Sí, pues, que tienen a Casillas, tienen a Piqué, tienen a Ibai, tienen a otros youtubers. Pues, es que los youtubers... Es lo que se está moviendo ahorita. Sí. Y la Kings League, por ejemplo, es una vertiente del fútbol. O sea, es el fútbol 11. Ellos juegan fútbol rápido, adaptado, porque tienen sus propias reglas. Sí. Y el fútbol rápido también es una adaptación del fútbol 11. Es una variación. El fútbol rápido, pues, se juega en un redondel. O sea, es un juego muy de estrategia. O sea, yo lo veo muy rápido. Y me llamó mucho la atención porque se parece mucho al básquetbol. Porque tiene mucha estrategia. Y tiene también toque de hockey porque hay mucho contacto. Y se juega con los pies. Es muy, 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 muy rápido. Y pues, por ahí va. Es muy desgastante, la neta. Y es entre sale. Sí, yo creo que tú juegas o has jugado. Yo juego 7 en la raza. Pero según yo, el rápido es cerrado, ¿no? Sí, cerrado. O sea, no hay fueras, no hay tiros de esquina. Pues es que si no está topado completo, si se sale del redondel arriba y no está topado, de ahí sale. Y que son las tres líneas. O sea, sí, hay... Hay sus diferencias. Hay diferencias y hay muchas... O sea, hay reglas que a veces, pues... Hasta que no estás ahí, ya... Ya entiendes. Ya, ya... O sí, parte del show. O sea, pero la tirada de esta liga, ¿qué sería entonces? O sea, formar un... Bueno, no formar porque ya está establecida. Ya está establecida. Pero mediáticamente... De hecho, ahí jugó también Landon Donoval. ¿En esa liga? En esa liga. ¿Cuándo se retiró o qué? Ya en su retiro. Ahí ya estaba. De hecho, también... Ay, no me acuerdo. El Quick Mendoza. No sé quién es. Bueno, Quick Mendoza, yo tampoco sabía en su momento. Pero jugó en el América. Creo que fue campeón con el América. Y algunos jugadores de la Liga MX o de... Pues sí, del fútbol profesional. Exjugadores. Se integran. Pero pues obviamente eso también, pues... Mercado técnico. Sí, a fin de cuentas. A lo mejor también es como que un punto en el cual encuentran que ya pues hicieron toda esta... O sea, y pasaron toda su vida haciendo eso. ¿Por qué no lo aprovecharían a donde... A como pueden ahorita, no a su edad? No. Y fíjate. Por ejemplo, en el fútbol rápido, la edad da un poco más. Porque son lapsos cortos de tiempo que puedes estar en cancha. Ejemplo. Entra, no sé, Ronaldinho que llega a entrar. Entra 30 segundos. Cambio. Vámonos. Y ya. O sea, y entro, y ya jugó, y es jugador. Y tiene el jersey, y está en el roster, y está en la página web, y aquí estoy. Sí. Y ya. ¿Cuántos minutos jugó Ronaldinho ese partido? El del... No sé, sí lo estaba viendo. ¿Cuántos minutos? Pero no jugó tanto y no quiso correr, ¿eh? No, no, ya sé. O sea, no quiso tirar el penal de media cancha. Y dije yo, no puedes ser, Ronaldinho, no me hagas esto. No, no me hagas esto, Ronaldinho. Lo hizo. Para mí es el mejor jugador de fútbol de mi... ¿De tu generación? No, no de mi generación, porque no... O sea, como tal no es... ¿Qué me contaría como mi generación? Pues tú dime. Bueno, para tu generación, ¿cuál es el... O sea, ¿cuál es el... Los Galácticos, a lo mejor? Mmm... O sea, que cuenta como tu generación. Pero, bueno, a ver. Bueno, que me tocó ver a mí. Bueno, de los que tocó ver a ti aquí, ¿quién fue el más...? Ajá, Ronaldinho. Sí, sí, de los que... Esa es el que más me ha enamorado yo creo. Sí, es que es Ronaldinho. O sea, por ejemplo, más... Me tocó verlo jugar vigente. Sí, pues, por ejemplo, más para atrás, Ronaldo. O sea, jugaron juntos, ganaron un mundial juntos. Sí, pero... Pero su prime no coincidió. A eso vas. Exacto. Ah, sí, Ronaldinho. Aquí, o sea, tú también eres fan del fútbol. El fútbol... No. ¿No? No. O sea, por eso no me supiste responder quiénes eran... Ajá. O sea, sí conozco, sí conozco, pero... Niño, Kings League. Pero sí, más... Más básquetbol. Más básquetbol. Sí.